Dos sujetos fueron arrestados, quienes eran buscados por el asesinato de una joven de 19 años, hecho ocurrido en enero pasado en el municipio de Las Terrenas. Los detenidos son Willy Adames Bruno y Samuel García David, ambos de 18 años de edad. Los prevenidos están siendo acusados de violar sexualmente y provocar la muerte a la joven Raldiri Duarte Guzmán, quien según un informe médico presentaba signos de violencia y atricia por ahorcamiento. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.